Agosto Agosto va pasando sediento, cansado y en su mente algo le dice Los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides No te pares a buscar caminos que no tienen final Escucha siempre a tu corazón y él te guiará Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, buena alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido, se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos que no tienen un final Aquí te estaremos esperando Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus alas al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas